¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Salvaje Y el día de hoy hablaremos de la perca trepadora La perca trepadora parece ser un pez normal, pero tiene una movilidad inusual Puede salir del agua y arrastrarse hacia otro espacio de agua, aguantando así 6 días Es conocida también como Guamiri trepador Se encuentra en dos de las islas Queensland, Australia La perca trepadora también puede hibernar en los lechos secos de los riachuelos Hasta 6 meses de ser ingeridos por otros animales más grandes La perca es capaz de bloquear sus gargantas al estirar sus aletas dorsales Pudiéndole causar la muerte a sus depredadores Además, la perca desarrolló la capacidad de tolerar el agua salada Según un comunicado de la Universidad de James Cook Y pues bueno amigos, esto es todo por hoy Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima